¿Qué tal raza? Bienvenidos al primer episodio de mi videoblog, donde hablaré sobre noticias, personajes de la política, ideas filosóficas y otros temas que me interesan. En este primer episodio quiero hablarles sobre mí, de quién soy, de dónde vengo, por qué estoy haciendo estos videos y darles una idea en general de qué se van a tratar. Yo soy originario de San Pedro Garza García Nuevo León en México. Me llamo Marcelo Arteaga y hace poco me acabo de graduar de la universidad con una especialización en finanzas y algo de estudios, un minor en psicología y ahora voy por una maestría en gestión política. Siempre me ha interesado la política y la filosofía y eso me ha llevado a querer traer este interés a mi carrera profesional y estoy creando estos videos para crear una presencia en línea e intentar fomentar estas ideas que yo tengo, como son el ateísmo y la ideología política del libertarismo, porque creo que tienen mucho mérito y vale la pena explorarlos. Bueno, espero que les guste este videoblog y espero que este es el primero video de muchos.